¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Que no dieron respuesta a este tipo de infraestructuras que se están ya haciendo, materializando en San Francisco y en la provincia de Duarte. Y entonces en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos y como Comisión Presidencial para el Desarrollo del País, quisimos que ellos vinieran aquí a la oficina para que den los detalles técnicos de los territorios que se están interviniendo a favor de lo que es un compromiso del presidente Luis Abinader con esta provincia de Duarte. La República se encuentra ejecutando en estos momentos en los sectores de Humancito con la intervención de la conformación de sus calles y aceras y contenes. También estamos interviniendo el sector de la urbanización Campo Fernández con aceras y contenes y con formación de sus calles para posteriormente aplicar el asfalto. En la provincia también estamos ejecutando una carretera que es la carretera del Mago en el Cercado con su respectivo puente y estamos trabajando en la carretera de Cruce en Naranjo Dulce, la Implanación. Ahí se está ejecutando en estos momentos el drenaje pluvial de ese camino. Hay una serie de obras que también se están ejecutando como son la pavimentación del centro de la ciudad del municipio de Pimenter. También estamos haciendo la señalización de la carretera San Francisco de Macorí-Pimenter, empezando desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta la entrada del municipio de Pimenter. ¡Gracias!